Hola amigos, hoy estoy súper emocionada porque os voy a enseñar a hacer la receta de leche de almendras En este canal tenéis la receta de la leche de plátano y también tenéis la receta de la leche de avena Así que os sugiero que vayáis a la descripción corriendo en cuanto terminéis de ver este vídeo Y podáis ver esos dos vídeos porque os van a encantar El de la leche de plátano es un vídeo que os va a explicar exactamente algo que ya os conté acerca de la leche de vaca Acerca de lo mala que es la leche de vaca porque nos genera mucosidad en nuestro organismo Nos genera sangre, pus, ya que esos animales, esas leches como vienen de un animal Pues nosotros estamos absorbiendo toda esa cantidad de enfermedades, de mucosidad, de sangre, de pus Y una serie de infecciones que entran en nuestro organismo Y eso es lo que nosotros no queremos Así que un besazo enorme y vamos a empezar con la receta Lo primero que os quiero decir es que yo he cogido un tarrito y he metido en él una tacita de almendras crudas Y he dejado las almendras dentro del tarro durante 8 horas Lo podéis dejar de un día para otro también, es decir, 24 horas Esto lo que va a hacer es que toda esta aceite que suelta la almendra lo vamos a tirar Porque no lo queremos para nada O también podéis utilizar esta agua si no la queréis tirar a la basura Para regar vuestras plantas y se os van a quedar súper bonitas Entonces lo que vamos a utilizar van a ser una taza de almendras en remojo También vamos a echar 4 tazas de agua Y también vamos a necesitar nada más que un colador para colar lo que nos sobra de las almendras Tan fácil como eso Así que vamos a coger las almendras Les voy a escurrir todo el líquido Así que aquí tengo ya mis almendras Que las estoy quitando la humedad Y ahora le voy a agregar mis 4 tazas de agua Batimos y listo Perfecto Ahora lo que vamos a hacer es coger un colador Y vamos a pasar todas estas almendritas Para que no se nos queden los trozos y que quede como si fuera leche Y aquí tenemos nuestra deliciosa leche de almendras Es mejor hacer leche de almendra fresca hecha en casa Porque aparte de ser más fresca las enzimas van a estar mucho más completas Esta leche será muchísimo más nutritiva y no contiene absolutamente nada de preservativos Es decir no contiene conservantes, ni colorantes, ni edulcorantes Es natural Es la almendra, el agua y para tu cuerpo Así que tu cuerpo podrá absorber muchísimo mejor los nutrientes Y eso te brindará con mayor beneficio Aparte de que sabe muchísimo más rica Mmmmm está buenísima Así que como ya sabéis Id corriendo a los comentarios Dejadme en los comentarios que os ha parecido esta receta Y por supuesto id a la descripción de este vídeo Donde vais a encontrar la receta de la leche de plátano Que está deliciosísima Y también la receta de la leche de avena Son súper sencillas, están súper buenas Luego le podéis cambiar, le podéis añadir Le podéis quitar los ingredientes que os gusten o los que no os gusten Y por supuesto también si nos gusta la almendra Pues podéis hacer la de avellana Decidme en los comentarios si queréis que haga otra receta de leche Diferente a la de avena, a la de almendra y a la de plátano Pues por ejemplo hay leche de coco Hay leche de arroz Hay leche de avellanas Hay un montón de variedades Pero decidme en los comentarios Dale like a este vídeo Y suscríbete a mi canal Y te quiero muchísimo Bye Adiós